¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se acuerden muy bien al día de hoy, chicos. Continuamos con Pokémon Arceus. Así es, nenes. Y la verdad que muchas gracias, chicos, por todo el apoyo. Se agradecen esos poderosísimos likes, esos comentarios. Y pues nada, vamos a continuar con esta grandiosa serie. Como lo están observando, pues, ya me cambié de look. Ya tengo... recuerdan que la señora me dio un traje. Pues era este, el de... lujo, creo que era algo así. La verdad que está bastante bien, me gusta y la verdad combina con mi cabello. Entonces vamos bastante bien. Otra cosa, chicos, es que hice más Pokéballs. Como pueden observar, ya tengo 26. No sé cuántas tenía anteriormente. Pero, este... ah, tenía yo creo que 15 porque hice 11. 11 o 12, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero pues ahí está. Y otra cosa es que, a ver, ¿dónde están? Aquí es esto. Ya le he puesto, chicos, a los nombres a nuestros Pokémon que nos hacían falta, que es Zephyros. Y pues se preguntarán, ¿quién es Zephyros? Bueno, es uno de los tres corceles que tira de un carruaje que va un dios del sol. Que básicamente, ese es griego, creo, me parece. Entonces, la verdad que está muy bien. Si conseguimos otros caballos de fuego, les vamos a poner los otros nombres que son. Nada más nos quedan restantes dos. Y por aquí tenemos a Ispapalotl. ¿Qué significa? Bueno, ese es un dios maya de las mariposas. Y la verdad que está bastante genial, me gustó muchísimo. Y entonces, como él va a evolucionar a una mariposa, pues dije, pues bueno, ándale pues. Entonces, pues ahí lo tenemos, chicos. Ya tenemos a nuestros Pokémon. Y vámonos, vámonos de aquí. ¿Va a salir? Sí. Vámonos e irnos acá. Perfecto. Ahí está, chicos. Vale, se preguntarán, oye, este, ¿por qué tienes lentes? Bueno, pues me había quitado los pupilentes, ya que yo uso lentes de... No, lentes de contacto son, siempre me equivoco. Entonces, pues, así está bien. Vale. Creo que nos tenemos que ir para acá, porque debemos de encontrar... Uy, ahí hay más, eh. No sé si atraparon, la verdad. A ver. ¡Fua! ¡Fua! ¡Huele! Perfecto. Vale, vale, por aquí. Se escapó, ¿qué? Creo que se me escapó el de allá. ¿No puede ser? A ver si este se atrapa. Vale, perfecto. Vamos a regresar por este, chicos. Movimiento dominado. ¡Huele! ¡Atrápate! ¿Dónde vas? Por el rabo te atrapó. Perfecto, perfecto. Vale, ahí está. Por favor, muchas, muchas gracias. Vale, vamos a venirnos por acá, porque... Al parecer, Kira... Me quiere enseñar algo. Está del otro lado, creo. ¡Fua! Perfecto. No sé si atraparon uno de estos, eh. A ver, vamos. ¡Fua! ¡Órale! ¿Cómo que? ¿No le di? ¿What? A ver. ¡Órale! ¿Por qué corrió así? Pues, la verdad, no lo sé, eh. Para ver si se atrapa. Pero... ¡No! ¡No se atrapó! ¡Qué fastidio! Vale, mira, aquí está Kira. ¡Hola, Kira! ¡Uy! ¡Mira un nuevo Pokémon! A ver qué nos dice. Pem, 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 pem. En esta zona se suelen encontrar ejemplares de un Pokémon llamado Buizel. Mira, ahí está Buizel, chicos. Tipo Nutria. ¡Agua! ¿Agua qué? ¿Agua puro? Al igual que Shin, son de los carácteres de agresivo. Te atacarán si te ven, por lo que debes ir con cuidadito. Es más, si quieres capturar uno, vas a tener que combatir. ¡Ok! ¡Mira qué bonito! A ver. ¡Ahí está! ¡Ahí se me fue! Si recibes bastante daño, la pantalla se tornará roja. Y tu nivel de riesgo pasará a ser crítico, por lo que estás en peligro. ¡Ok! Tú recuperarás el daño a medida que pasa el tiempo. Si hay cuando... Vale, vale. Si recibes daño mientras el borde de la pantalla esté rojo, quedarás fuera del combate. ¡Uy! Interesante, interesante. ¡Mírame, mírame! Además, si te fijas, verás que una de las tareas consiste en verlo utilizar cierto movimiento, lo que implica que tendrás que enfrentarte a el combate. Ok. Combatería es esencial para que muestras su misión. ¡Avance! Ok, chicos. Ahora tengo otras cosas que hacer, así que búscame cuando hayas terminado. ¿De acuerdo? ¡De acuerdísimo! Perfecto, 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 perfecto. A ver. Con esa persona ya hablamos, ¿verdad? En efecto. Vamos a agarrar esta cosa. Vale, bien. Vamos a aventurarnos por aquí. ¡Fua! ¡Eso! Vamos a agarrar este. Y ahora sí, con mucho cuidadito. Mira, ya está, ya está, ya está. Tengo que pelear con él, ¿verdad? Pero, ¿con quién vamos a pelear? Jinx, yo creo. Con Rajin, perdón. Con Rajin yo creo que sería lo bueno. Así es que... ¡Vamos para allá, chicos! A ver si muy, muy... ¡Uy, nivel 4! Ah, pero somos muy bien 9. Vale, vale, vale. Vamos a darle un... Un mordisco. No creo que lo mate, ¿eh? Con mordisco no creo que lo mate. Vale, perfecto. Observa a sus alrededores. Esto por aquí. Pokémon. ¡Pulsamos! Oye, buena la música, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ahí estamos. ¡Atrápate, weasel! Vamos, 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 vamos. ¡Ah, ya está! ¡Perfecto, chicos! Lo hemos atraparo. Buenísimo, Rajin. A ver, chicos, busquen un hombre que sea compatible con ese... con ese personaje. Vamos a ir... cambiándonos... A ver. Ahí está, perfecto. Nuestros céfilos. Perfectísimo. Ahí hay otro, ¿eh? No sé si... ¡Uy, no, bebé! No sé si atacara... No, yo creo que no. Vamos a ir por... con esta terra. Con terra, con terra. Ahí está. Vamos a ir con terra, chicos. Con terra creo que es lo... lo esencial, ¿eh? Vamos a atraparlo. Vamos a tratar de atraparlo. Vamos a darle... Rodar, creo que lo mato. Es nivel 2. Ay, a ver. Ah, ok. Eh... A ver, ¿esto qué es? ¡Ah, mira! Ahí te dice los ataques. Vamos a... lanzarle a la Pokéball. A ver si se puede. ¡Vamos! ¡Atrápate, monstruo! Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos, 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 vamos. ¡Ahí está! Que de hecho no he visto... Regresa, terra. No he visto... A ver, ¿dónde está la Pokédex? ¿Este está? No, ¿verdad? Es abajo. Vale, vale, vale. Y... ¿Dónde está? Es este. ¿Qué nos dice? Ejemplares capturados. Hasta 25. Fua, son muchos, ¿eh? Grandes ejemplares derrotados. Derrotados con... De tipo eléctrico. Ok. ¿Veis es que has visto... Eh... Con usar a Quayette. Ok. Variaciones. Vale, pues... Vamos a ver si podemos encontrar a otro. Uh, están del otro lado. Pero creo que no puede pasar. Ah, sí hay un puente por allá. Vale, ahorita... Ahorita lo checamos, chicos. Entonces vamos a ir a atacar con este... Con Rayin, ¿eh? Creo que sería lo mejor. A ver si aparece por aquí uno. Estaría bastante bien, la verdad. Ok, por allá dicen que ya me tengo que ir, creo, ¿eh? Ah, que tengo estamina. No sabía que tenía estamina, ¿eh? A ver. ¡Vamos! ¿A quién le sube la experiencia si hago eso? ¡Oh, sí le sube la experiencia! Vale, vale, vale. Pues vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar a... A Zephyrus. Vamos a cambiar a Zephyrus, chicos. A ver por acá qué hay. ¿Contigo ya te hablé? ¿Para fabricar Pokémon necesitas jugarrillos? Vale, vale, vale. Haz que el Pokémon que te acompañe de estroces rojas brillantes con la que te topes durante tus aventuras. Ok. Ah, mira, aquí. Aquí vamos a ver este. ¡Ay! ¿Dónde está? Creo que no pasó nada. Aquí. Vale, buena. Agarramos este. Perfecto. Y por acá el señor. ¡Uy! Al otro lado de este puente habita un Pokémon con una fuerza descomunal. Es muy peligroso. No te dejaré pasar hasta que pases del rango 1. Ok. ¿Quién me está viendo feo? ¡Ah! Es el Jinx. Ah, pero no quiero pelear contigo. Voy a ver si le pega a esto. Perfecto. Perfecto. Otro Jinx. Que ya me vio, de hecho. Que suba a Zephyro de nivel. La verdad que nos viene bastante bien. Ahí estamos. ¡Vamos, Zephyro! Y por aquí a ver si sale otro de estos monstruos. Que la verdad estarían bastante, bastante bien, ¿eh? Estaban en esta playita, ¿no? A ver si se ven. Acabo de derrotar nada más a dos. Porque igual quiero que con nuestro Raijin pueda hacer eso. Pero creo que no, ¿eh? No, no va a ser posible, chicos. Vale, pues vamos a regresar. A ver si por aquí vemos algo que nos interese. Tal vez este, ¿sí? ¡Perfectísimo, amiguitos! Muchos recordarán esta máscara. De hecho, la subí en mi Instagram. Así es que... Vaya, dale un poderosísimo like. La verdad que se agradece bastante. Y también lo vieron en un directo bastante exclusivo, ¿eh? Muy pocas personas estuvieron en ese directo. Que la verdad estuvo bastante genial. ¡Ah, se regresó! He de admitir que te esfuerces muchísimo. Claro que sí. Me parece que te mereces un kit de artesanía. ¿What? ¡Kit de artesanía! ¡Perfecto! Contiene un instrumento necesario para crear objetos aún sin una mesa de trabajo en mano. Tan solo podrás usar los materiales que tengas en el surrón. Vale, perfecto. ¡Ah, pues muy bien, eh! Mira aquí, de facto, como una mesa de crafteo, este... Que me la puedo llevar a todos lados. También te doy esta receta. Ahora podrás crear pociones. Me gusta, me gusta. ¿Cómo de que no? Has obtenido la receta para pociones. ¡Perfecto! El kit de artesanía te permite crear objetos a partir de las materiales que tengas en el surrón. El surrón es su... Cangurera, ¿no? A partir de las materiales que tengas en el surrón. Vale, por ejemplo, si llevas algún boomerang... Vale, vale, sí, sí, sí. Las pociones... Vale, sí, sí, sí. ¡Ah, de hecho! Pues le tengo que poner pociones a mis Pokémon. ¿Llevas bien las tareas de la Pokédex? En la cubierta puedes comprobar las tareas completadas pendientes e informar. Es que no he hecho nada. No he hecho nada, chicos. Me faltan... Atrapar unos cuantos de estos y no sé si me salgan... Eh, pesados. Y derrotados me hacen falta también. Creo que hay que llegar hasta la... Vale, 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 vale. Starly. Capturados. Tampoco necesito bastantes. De Shinx. Ah, mira, este ya lo tengo un poquito más. Vale, ejemplares derrotados con movimiento de tipo tierra. Vale, aquí hay que sacar a terra. Y aquí cositas más. Ok, ok. No me lo puedo creer. Me faltan muchas cosas, chicos. Sí, he completado las tareas de la Pokémon sin forma de vez en cuando tus avances al profesor. Perfecto. Y ahora... Eh... Con consigue suficientes segundos de vista y de un subir de rango. Ok. Vale. Este por aquí. Y también... Y también... A ver, a ver... Ah, ok. Hay que... Tiene que regresar forzosamente. Vale, perfecto. Vamos a ir por estas cosas. Siempre yo lo voy a estar farmeando, amigos. La verdad que está bastante bien. ¡Órale! Ahí, aquí está. ¡Un Eevee! ¡Un Eevee! ¡Un Eevee! ¿Y este pollo qué quiere? ¡Un Eevee, chicos! ¡Un Eevee! A ver, a ver, a ver. ¿Vale? No me lo creo. ¡No! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, 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 espérate, espérate! ¿Vale? Eh... Ahí estamos. ¡No! ¡Pero bueno! ¡Ahí está! Vale, ok. ¡Atrápate, Eevee! ¡Evee, evee, 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 evee! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos al Eevee! Pues sale muy fácil, ¿no? Miren, ahí están las ponitas. La verdad no sé si ir, ¿eh? A ver, ¿qué nos dice aquí la Pokédex? Capturados. Necesitamos 15. Pesados. Hay que atrapar de todo, chicos. Hay que atrapar de todo. Pues, bueno, voy a poder hacer un ratito, hacer unas cuantas misiones y a ver qué sucede, arenas. ¡Amigos! Pues, ya he tenido aquí a nuestro Whirlpool. Y dice que puede evolucionar. Pero, no sé cómo, ¿eh? O sea, ¿cómo hago eso para que evolucione? ¡Mira, mira, mira, mira! A ver... ¡Evolucionar! ¿No puedo evolucionar ahora? ¿What? ¿Por qué? Déjalo curo primeramente, chicos. No sé si está envenenado, creo. Vale. Ahí estamos. Perfecto. ¿Y por qué no me deja evolucionarlo? ¿Evolucionar? ¡No puede! Bueno, ni modo. Están haciendo unas cuantas... Tare... ¡Mira otro Eevee! Ok, ok. Eh... Vamos a ir con... No, vamos a tratar de atraparlo, ¿eh? A ver, déjale. Doy comidita. Tengo cuatro nada más, ¿eh? Acércate. Acércate, inhumano. Vale, vale. ¡Ah, ya está! Perfecto. No sé si se alcanzó a comer eso. Pero bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! Perfecto, chicos. Mira, dice que puede evolucionar, pero... No puede, ¿eh? No puede evolucionar. Vale, pues voy a regresar hasta la base. A ver qué nos dicen. Y... Este... Y continuamos, porque creo que tengo varias tareas hechas, ¿eh? Así es que... ¡Vamos para allá, nenes! Vale, vale. Pues ya vamos llegando aquí. Y a ver qué nos dice... ¡La banda! A ver, lavandita. ¿Cómo está usted? Oh, veo que ya tienes tu propio kit de artesanías y todo. No pierdes el tiempo, ¿eh? ¿Te ha quedado clara la explicación de Kira? Espero que sí. ¡Sí! Lo siguiente que debes saber es que... Cada vez que me entregas información y investigación con tu progreso, tu esfuerzo se verá recompensado. ¡Ulala! ¿Qué vez que informas al profesional de tu profesional recompensa? Con dinero, la suma dependerá del nivel y cantidad de Pokémon que hayas capturado. Y si cumples con otras condiciones, como capturar una especie por primera vez, los beneficios serán incluso mayores. ¡Ponita! ¿Me dejas que mire cuántas tareas de Pokémon ha logrado completar hasta ahora? ¡Uy! ¡Uy! A ver, chécale. ¡Chécale! Llevo varios, ¿eh? Llevo varios Pokémon. ¿Vale? ¡Cuatro mil! No está mal, ¿eh? Especies capturadas, siete. Por primera vez, siete. Pokémon capturados por la retaguardia, siete. Informe de treinta Pokémon o más. Conseguido. Ok. Que me den dinerito. Perfecto. ¡Vaya, vaya! ¿Quién lo hubiera pensado? Permíteme que actualice la Pokédez con toda esta información tan interesante. Ok. ¡Ah, vale! Yo pensé que era completar todo, pero no es nada más uno. A medida que completes las tareas de una especie, y tras haber compartido tu informe de investigación con el profesor, aumentará el nivel de progreso de su entrada al Pokédex. Si una entrada alcanza el nivel 10, se considera como una completada. Y la información será muy detallada. ¡Ah! Hay que conseguir los 10s, pero... ¡Combinando todo! ¡Buah! Pues está bien, ¿eh? Comentar la entrada de la tarea de Pokédex te permitirá obtener puntos de investigación Pokédex. Digo, Pokémon. Consigue suficientes puntos y extenderás de rango en el equipo galaxia. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué? Nivel de progreso. ¡Ah, mira! Ese es el 8. 8. 9. ¡10! ¡Tenemos uno! ¡Werple! ¡Tenemos dos! ¡Ponita también! ¡Buyzel! ¡Me falta Yelibi! ¡No está mal, eh! ¡Me falta Bidov! ¡Starling! Y... ¡Buyzel! A ver si lo vemos ahorita, ¿eh? ¡Pero ya está bien, eh! Para descompletar vale 48, 700, 300, 1000. ¡Perfecto! No sé si subir de rango. Con todas las tareas de la Pokédex que has completado, creo que te mereces un aumento. ¡Ah, de rango! ¡Dame dinero! Bueno, seguro que la Capitana Selene compensará tus esfuerzos cuando le pongas el corriente de todo. ¡Regresa a la vía y habla con ella! Vale, perfecto, chicos. ¡Muy bien! ¡Me gusta, me gusta! ¿A ver, estoy grabando? ¡Estamos grabando! ¡Ok! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver si muy, muy! ¡Vale, perfecto! ¡Mira, ahí está su Warful! ¿Cómo le puso? No me acuerdo ni cómo se llamaba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfectísimo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Biri, biri, bam, bam! ¡Muéstramelo a Pokédex! ¡Mira lo que he hecho! Hubiera regresado, ¿verdad? Hubiera regresado. Ok, me lo está tachando. ¡Papapapapa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡Ahí están! ¿Cómo la ves? A ver. Si me hace falta en algunos. ¡Wiesel! Me faltó aquí el Bidoff. Starling. Y ya. ¡Ah! ¡Que puedo hacer cosas con él! Usar ataque rápido. ¿Me falta ataque rápido? Ejemplares no puedo capturar ahorita. Rueda fuego. No sé si ya lo prendió. Y ya. Ahí está. ¡Míralo, míralo, míralo! Enhorabuena por tus esfuerzos. Te has ganado el pulso de aumento de rango. ¡Sí! ¡Oh, sí, nena! Quedas oficialmente ascendido al miembro del rango 1 del equipo Galaxia. ¡Enhorabuena! ¡Lo he conseguido, nenas! ¡Ahí está! ¡Rango! ¡Subimos de nivel! ¡Perfecto! Ahora puedes usar las Pissubull. ¡Ah, caray! Todos los Pokémon de hasta nivel 20 obedecerán tus órdenes sin rechistar. ¡Perfecto! Y además recibirán mayores recompensas por tus informes de investigación. ¡Perfecto! Te lo hago a entregar de la... De estas recetas. Te permitirán crear nuevos objetos. ¡Ok! Has obtenido la receta de crear Pissubull. ¡Perfecto! A ver... Bunguri y Guillaro Negro. Receta para revivir. Revibrote. Puerros medicinales. ¡Uy! Pues sí, ¿eh? A ver ahorita. El hecho de que un forastero caído del cielo como tú sigas con vida es un testamento de tu esfuerzo y capacidad de adaptación. ¡Hombre! ¡Si supieras! Las personas prefieren aquello que entienden fácilmente. Ahora que has subido de rango verás que más gente empieza acá a aceptarse. A aceptarte a pesar de tu origen sospechoso. Si quieres permanecer aquí habrá de seguir aumentando tu rango. Lo haré. Aumentar no te permitirá utilizar nuevos tipos de Pokémon y restaurar mayores recompensas. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo haremos. ¿Cómo de que no? ¡Completado! Vale, bien. Ve a reportarte con el Boniato Trepador y descansa por hoy. ¿Boniato Trepador? ¿Quién es ese? ¿No es el de arriba? No, ¿verdad? Ese es como que el general o algo así. A ver... ¡Vamos a comer otra vez que ya me dio hambre, por favor! ¡Trush! ¡Tenemos que celebrar de tu nuevo rango! Cuando estamos de celebración tus fumiñuelos saben mejor que nunca, ¿verdad? Tienen que ser como viñuelos, ¿no? Que son como una masa. Aquí en México más que nada. Es una masa que algunos me preguntan que de dónde soy. Soy mexicano. Y este... Le echan en aceite. Ya después que se dora bastante. La sacan y le echan azúcar. Y eso sabe... ¡Uf! ¡No, hombre! ¡Para qué te cuento! Que sí sabe bien rico. Entre las recomendaciones oficiales y las peticiones de los aldeanos, no sé cuánto vamos a poder volver a permitirlos un descanso. ¿Has podido ayudar a Isoca? Me ha dicho que necesitaba un favor. No sé quién es Isoca, ¿eh? Los habitantes de la villa no están familiarizados con los Pokémon, por lo que acuden a la división de investigación con cierta frecuencia. Cuando tienen algún problema o necesitan algo, nuestro deber es ayudarlos en lo que podamos. Te recomiendo que hables con los lagureños, lugareños y les preguntes si le hicieran algo. También puedes echar un vistazo a la lista de peticiones de la pizarra de mi despacho. Vale, vale. Por cierto, ¿quién me puede recordar en qué consiste la última petición que aceptaste? Acerca de eso, creo que quizás sea mejor que se lo ceda a Trush. Por lo visto, buscas a alguien con experiencia en la hora de combatir utilizando Pokémon. Si la memoria no me falla, esta petición es de Lina, del clan Diamante, ¿me equivoco? Su gente ha vivido en Isui desde mucho antes de la llegada del equipo Galaxia en la región. Si logramos estrechar lazos con ellos, es posible que compartan con nosotros sus conocimientos. Hay otra tribu que comparte con nosotros sobre la fauna local. En fin, basta de charlas, es hora de cenar y descansar. Los detalles pueden esperar hasta mañana. ¡Perfecto! ¡Vámonos, chicos, a descansar por fin! ¡Reko, reco! ¡Reko, reco, reco! ¡Oh! ¡Al día siguiente! ¡Perfecto! ¡Me gusta! Hay que hacerlo de Starly, ¿eh? Yo creo que la entrada es de la petición que me estaban diciendo. Escucha, tengo algo que pedirte. ¿Qué pasó, mi reina? Dime. Te espero en el dojo. Ven y te cuento. ¡Ay! Por cierto, si has capturado muchos Pokémon, tal vez quieras acercarte al Redil antes de cambiar la información de tu equipo. ¿Redil? ¿Cuál es el Redil? Redil, Redil, Redil. No sé, ¿eh? No tengo la más mínima idea, chicos. ¿Es ahí el Redil? A ver, a ver. Creo que sí, ¿eh? ¿Por qué siento que luego no corro mucho? ¡Ah, no! ¡Ah, ese es el dojo! A ver, ¿qué nos dice este puesto? El puesto de Troika te permite cambiar Pokémon de canquear... ¡Oh! Intercambiar, amigo. ¿Se puede hacer canquear objetos? A ver. ¡Oh! ¿What? Curiosa piedra que evoluciona determin... A ver. No tiene suficiente... ¡Ah, gratitud! No tengo gratitud. Yo creo que la gratitud... La necesito con los... Con los lugareños, ¿eh? A ver, déjame a la chica esta... Que quería que le enseñara a un Starly, ¿no? A ver si se puede. Enséñame la entrada de Starly en la Pokédex cuando la hayas completado. ¡No! Vale, voy a completar esto, chicos. Y a ver qué es lo que pasa con la del dojo. Y también voy a completar los otros que me hacen falta. Pues no, amigos. No me dejaron irme allá afuera. Así es que... Pues aquí vamos a estar con Kira. Te agradezco que hayas sacado tiempo para esto. ¡Ya me iba a ir yo! Pero bueno. Por fin tengo las cosas claras. ¿Qué cosa? Tengo que esforzarme al máximo para ayudar a completar la Pokédex. Verás. Lo cierto es que yo también tengo un compañero, aunque no es un poco... Es un poco especial. Hablas de un Pokémon, ¿no? Es este. Se llama Pikachu. Es macho, ¿eh? ¡Eh! Se escuchó el sonido de... De cómo... Es el sonido de Pikachu. Antes decía nada más Pikachu. Pero ahora ya no. ¿What? Cuando me atacó aquel Shinx me quedé petrificada del miedo y no pude hacer nada. Ni pedirle ayuda a mi compañero. Desde entonces no hace caso a nada de lo que le digo. No tengo ni idea de cómo darle órdenes ni de si combatirá por mí si se lo pidiese. ¡Ay, Pikachu! ¡Pica, pica! Pero al veros a ustedes esforzando tanto, siento que no debo de quedarme atrás. Por eso quiero librar un combate contra ti. Necesito aprender. ¡Dale, pues vamos para allá! ¡Claro que sí! ¡Uy, la, la! Se pone bueno, amigos. Se pone bueno, ¿eh? A ver aquí. ¡Ahí hasta saca Pikachu, nenes! ¡Oh! ¡Garuda! ¡Yo te digo! ¡Uy, no! ¡Garuda, no! ¡Garuda, no! ¡Uy, la música! ¡Ay, cálmate! ¡Ay, no! ¿What? ¡Oh, vean cómo se acerca y todo el Pikachu! Vamos a cambiar, vamos a cambiar, amigos. No puede Garuda, ¿eh? No puede Garuda. Vamos a sacar a Agni. ¡Agni! 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 ¡Vamos, Agni! Vale, vale, vale. ¡Impactrueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡What! ¿Cómo baja, no? ¡Ascoas! ¡Ascoas y qué malo! ¡What! ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Ya no le puedo ganar con Agni, ¿eh? ¡Vale! ¡Uy, casi! ¡Se quemó! Vale, hay que resistir. ¡No! No puede ser, ¿eh? No puede ser, chicos. A ver, ¿quién necesito que sube de nivel? Voy a sacar a Zephyrus. ¡Que vaya Zephyrus! ¡Que vaya Zephyrus! ¡Qué gran hombre! ¡Qué nombre! ¡Ascoas otra vez! ¡Ahí está! ¡Lo hizo Agni, eh! ¡Lo hizo Agni, eh! ¡Fin del combate! ¡Qué épico, eh! ¡Qué épico! Tus Pokémon y tú tienen una conexión especial. Bueno, tú nada más tenías uno, ¿eh? Ahí está, perfecto. ¡Ay, el Agni! Bueno, el Agni se quedó a un nivel, ¿eh? Se quedó a un nivel. Está bien, está bien. ¡Uf! ¡Muchas gracias por el combate! Puede que me lo haya imaginado, pero me ha parecido que Pikachu y yo hemos tenido un momento en el que nos hemos entendido. ¡Pikachu! ¡Pikachu, chu! Sigamos así, Pikachu. Ahí está la portada, chicos. ¡Pika! Ah, tal vez ha sido mi imaginación después de todo. Pero como te dije, estoy decidida. Decidida voy a seguir investigando con la ayuda de Pikachu. Perfecto, me parece genial. De verdad espero que nos podamos llevar bien. ¡Claro que sí! Por cierto, con... ¿Qué? Con... Cambiado de tema. El profesor me comentó que los Pokémon tienen distintos tipos y son muy importantes a la hora de combatir. Aparece en un Pikachu este tipo eléctrico. ¿A poco no sabía, señora? No. ¡Oh! ¡La tabla de tipos! ¡La tabla de tipos, chicos! Déjale, saco una foto. Vale, vale. Ahí está. De una vez para tenerlo ahí, ¿eh? Para tenerlo ahí. ¿Están todos los tipos? ¡Está Hada! Oye, están todos. Curioso, ¿eh? Curioso. Vale, a ver. Tanto los Pokémon como sus movimientos cuentan con distintos tipos. La finalidad entre 10 tipos determina el daño de los Pokémon recibiendo el combate. Los movimientos pueden ser eficaces, super eficaces, poco eficaces o no tienen ningún efecto. Por ejemplo, el tipo fuego es fuerte contra el tipo planta. Planta es fuerte con el tipo agua. Y agua es fuerte con el tipo fuego. Vale, perfecto. Ah, tú eres el chico nuevo del que tanto han oído hablar, ¿verdad? ¡Ay, no! Pensé que era un hombre. Yo soy Chispa, capitana de la división de seguridad. ¡Uy! Chispa. Veo que los combates se te dan bastante bien. Me parece que te vendría bien un consejillo. A ver. Verás. Verás, Chispa es una maestra de las artes marciales. Hace combatir a los Pokémon también. Se le da muy bien. ¡Uy! Te explico. Si un Pokémon domina alguna de sus movimientos, podrá ejecutarlo en diferentes estilos. ¡Uy! Un movimiento ejecutado con estilo fuerte será más efectivo, aunque el Pokémon te dará más en atacar. Ok. Por lo contrario, un ejecutado con estilo rápido será más débil, pero el turno del Pokémon llegará antes. Ok. En algunos casos hasta es posible que ataque dos veces seguidas. Para elegir entre el estilo rápido o el fuerte o el normal, tan solo tienes que moverte a izquierda o derecha cuando selecciones un movimiento. Ok. Vale, 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 vale. RL, combate con los botones RL. Vale, 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 vale. Estilo fuerte. A ver, aquí está. La potencia del movimiento disminuye. Hace que los turnos del usuario tarden menos en llegar. Consume más PPs. ¿What? Ah, vale, vale, vale. Los dos son igual. La potencia del movimiento aumenta. Hace que los turnos del usuario tarden más en llegar. Ok. Hoy está bueno, eh. Ah, y otra cosa. También me encargo de enseñar movimientos fuertes a los Pokémon. Ven a verme si te interesa. Me parece perfecto. Gracias a todo lo que me has enseñado, podría enfrentarle incluso a los Pokémon más temibles. Vamos, es hora de ir a ver a Lina. ¿Recuerdas lo que hablamos anoche? Lina tiene un encargo para nosotros y creo que tú eres la persona indicada para ello. He quedado con ella a los pies de la colina del anhelo. Eso sí, te recomiendo que antes elijas bien a los Pokémon de tu equipo y les enseñes los movimientos que te parezcan necesarios. Nos vemos allí. Vale, perfecto. Me parece, me parece bien. Solicitud de Lina. Ah, perfecto. A ver. Hola. En el dojo puedes enseñar movimientos nuevos a los Pokémon o hacer que dominen los que ya conocen. Eh, chico, de la división de investigación necesitas... Ah, claro, porque Igni, esta Agni, aprendió ataques pero no los tiene. Enseñar. No, dominar. Ah, no, pues no. Enseñar. Un Pokémon. Agni. Seleccionar. Vale. Eh, ¿y esto qué? ¿Descanso? Recupera peso para si quedas somnoliento, ¿no? Rapidez. Ok, golpe aéreo. ¡Me los están vendiendo! ¿Están vendiendo? No puede ser. 60 y 60, eh. Me los está vendiendo todos. ¿Cuánto cuesta? 1,500. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Qué? Enseñar. A ver, vamos a ver. Le voy a enseñar estos. Bueno, es que, fíjate, rapidez no, rapidez no. ¿Guelpe aéreo? Ah, es que. Dale, vamos a. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. A ver, ¿qué pasa? Vale, ya está, ¿no? Ok. Perfecto, ya lo conoce. Vale. Eh, Zéfiro, seleccionar. Rapidez. Psíquico descanso, ¿no? Abre este. Yo le enseño. Todo lo que me pide serán mil. Dale, pues. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Wow, ¿cómo está yendo el dinero? A ver, Rayin. Uy, aquí está lo. Wow. ¿Puedo aprender todo esto? Colmillo Rayo. Vamos a aprenderle Colmillo Rayo. Y Colmillo Igneo. Es que no, para qué yo quiero Colmillo Igneo. A ver, ¿contra qué es débil Rayin? ¿Con tipo hielo? Puede ser, ¿eh? Creo que sí. Hada, ojitos tiernos, no. ¡Ojitos mentirosos! No me miren. Recupera a sonoliento. Lanza rayos de forma de estrellas que no fallan nunca. Nunca fallan. Oye, ¿y los movimientos que tengo? ¿Qué es lo que pasa con ellos? A ver, Rayin. Es que, ¿por qué este no lo prendió el otro? ¿Por qué no tiene Colmillos? No, sí debe de tener, ¿no? Ah, sí, a ver qué pasa. Dale, dale. Aunque me quede sin dinero, me van a tener que dar dinero ahorita. Perfecto. A ver, eh... Garuda. Viento. Asiago. Que además puede abrir la ofensión defensiva del usuario. Vale. Este descanso y rapidez. Ah, vale. También. ¿Sí me queda dinero? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Estamos probando, chicos. Estamos probando. Y ahora este. No, primero terra. Yo creo que terra, ¿eh? Creo que terra, chicos. ¡Uy! Golpe roca. ¡Trampa rocas! Trampa rocas, sí. Y yo creo que también este, ¿eh? No, pero trampa roca... Bueno. Vamos a dejarlo. A ver qué pasa. Ah, que son dos mil. Ah, no, mil quinientos. Vale, mil quinientos. Es que ya no tengo dinero. ¡Se lo ensayamos! ¡No importa! Dale. Ya no tenemos dinero. Ya no tenemos dinero. Lo que sí no me gustó... Fue de Agni. ¿Qué pasó con Agni? ¡El Eevee, chicos! ¿Meto a Eevee al equipo? ¿Meto a Eevee al equipo? A ver. Ojitos tiernos, descanso, paz mental, energía. No tiene nada bueno, ¿eh? No. Vale. A ver, intercambiar objetos. Tengo una pregunta. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué quieres hacer en el cambio de objetos? Entonces dime, ¿qué estás buscando? Piedra esfuerzo, roca esfuerzo. Ok. Vale, ya está, chicos. No sé qué acaba de pasar. Eh, vamos a... A ver, vamos a hablar con este. Hola. Ah, eres el chico nuevo de la división de investigación. Quiero verte completando la dichosa Pokédex. No te preocupes. Lo haré. Y a ver, tú, viejo. Protégenos por siempre. Oh, 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 oh. ¡Earceus! Aquí puedo comprar amuletos que te aportan distintos beneficios. Los estamos agradecidos a la estatua sagrada por la protección que brinda Villa Jubileo. Dime, joven. ¿Tienes algún ruego que quieras presentarle ante la estatua sagrada? Quizás algunos de mis amuletos puedan ayudarte. ¿Perder menos objetos? Mayor resistencia. Salud. Eh, resistencia. Entonces será mejor... ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ok, guau! Que te lleves este amuleto. ¿Te dejo? Te lo dejo. ¡Ah, va! ¡Me lo está vendiendo! ¡Lo quiero! ¡No tienes dinero! ¡Sácate de aquí, chamaco! ¡Ja, ja! Necesito dinero, amigos. No me lo puedo creer. Va a que venir por ese. Porque creo que ese del esfuerzo... Es para... Que no nos... Que no nos cansemos tanto, eh. Para... Para cuando corramos. Vale, voy a hacer así un pequeño corte. Espérate. Sí, voy a hacer pokeballs y demás. Y completamos las que nos hacen falta. Ok, chicos. Nueva cinemática. Entonces... Ya iba a ir para la pradera para hacer cosas. De hecho... ¡Uy! ¡Sorpresa! ¡Sorpresón! ¿Qué? ¿Te has asustado? La verdad que no. Nada más ahí te lo digo. Chicos, pero bueno. Creo que por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Creo que se vienen cosas bastante buenas. Déjate que se agradezco por decirse un like. Si quieres dos videos al día. Dímelo aquí abajito en los comentarios. Sígueme en mi Instagram, chicos. Que voy a estar subiendo fotitos por allá. Y pues... Nada. Nos vemos en la próxima. Cuídense muchísimo. ¡Bye, bye, nenes!